Buenas noches a todos, ¿Cómo están chicos? Ya con las pilas puestas, ya listos, excelente, perfecto, esa es la actitud, bueno, vamos a ver, este, estuvimos viendo el día de ayer, bueno, hoy toca el primer laboratorio, ¿Verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso antes de terminar la clase, sobre algunos puntos que hemos visto, ¿Verdad? Estuvimos viendo el día de ayer algunas técnicas, no técnicas no, estrategias de marketing, especialmente diseñadas en el enfoque de la P de producto, porque hay estrategias para cada una de las P de P, y esas las que estamos viendo ahorita, ¿Cuáles son esas estrategias? Entonces, dijimos que para diseñar una estrategia de marketing, lo primero que tenemos que hacer es definir el mercado, eso es lo primerito, definir el mercado, ¿Hacia qué mercado voy? ¿Cuál es mi mercado? Dijimos que hay cuatro, cuatro, ¿Cómo se llama? Cuatro puntos importantes que yo tengo que tomar en cuenta para segmentar el mercado, que son la segmentación geográfica, demográfica, psicográfica y conductual, ¿Verdad? Eso lo vimos. Luego que definamos el mercado, también vimos el concepto de nicho de mercado, que es un mercado dentro del mercado, y también vimos el concepto de tribu, ¿Sí? Que eso está muy de moda hoy en día, la tribu, ¿Qué tribu estoy? ¿Cuál es mi tribu? Entonces, que sale del nicho de mercado todavía algo todavía más finito, más especializado, y es donde entra lo que es el buyer persona. Vamos a ver más adelante, del cual vamos a desarrollar una plantilla, que se la voy a pasar obviamente, y la vamos a compartir en grupo. Toda esta presentación se la voy a mandar en grupo en una o dos semanas, para que ustedes la tengan, y la vayan pues repasando, la vayan estudiando, habría que la tengan ahí a la mano por cualquier duda que ustedes quieran, que ustedes tengan y quieran solventar. Luego, después de definir el mercado meta, vamos con el posicionamiento de la marca, que vamos a ver ahora un poco sobre eso, cómo posicionar, estrategia de posicionamiento de marca, y lo que es diseñar las cuatro P del marketing, que es la que estamos viendo también, para cada segmento de mercado. Y empezamos viendo cómo hacer la segmentación de mercado con estas cuatro variables, lo que es la geografía, demografía, psicografía y conductual, y hablamos también sobre las tendencias, ¿sí? Hablamos sobre tendencias. ¿Cuál es la diferencia entre una tendencia y una moda? Dijimos, la tendencia es a largo plazo, y la moda es a corto plazo, ¿sí? Esa es la diferencia entre moda y tendencia, ¿ok? Vamos a ver. Déjenme ver un asunto, chicos. Déjenme ver un asunto rapidito. Permita. Esperamos. Permita. 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 Permítanme que se me perdió una cosa. Permítanme que se me perdió. 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 Y empezamos a ver lo que son estrategias de la guerra del marketing. El ataque frontal, el ataque lateral, el flanqueo y la guerra de guerrillas. Dijimos que el ataque frontal son hacia lo que mi competidor es fuerte. Yo ataco lo que mi competidor es fuerte para medir fuerzas. Una consecuencia de esto es que podemos ganar participación de mercado de una manera bien rápida. Inclusive hasta podríamos destronar al líder si no fuésemos nosotros el líder. O podemos acabar al que es menor que nosotros. Esa es una de las consecuencias positivas de un ataque frontal. La negativa, pues como dije el día ayer, es que obviamente van a reaccionar. Porque estás atacando lo que ellos son fuertes. Para medir fuerzas, pues reaccionan rápido. El ataque lateral es atacar aquello que no es fuerte en mi competencia, su debilidad. Entonces, la ventaja está pues que como yo soy fuerte en eso, ellos van a tardar en reaccionar. Lo van a hacer, pero sí va a tardar su cachito en reaccionar en ese aspecto. La desventaja está que los resultados son un poquito más a mediano plazo. No tan rápido como el ataque frontal. El flanqueo es cuando yo voy a un lugar donde no está disputado. Es decir, cuando yo puedo crear una nueva categoría o una subcategoría. Donde yo puedo crear eso. Eso se le llama flanqueo, donde no hay nadie ahí. Ahí puedo entrar yo. Y en la guerra de guerrillas es cuando yo soy demasiado pequeño y compito con competidores demasiado fuertes. Entonces yo me muevo de una manera más rápida. Sí, así como las hormigas, va que rara, se mueven así, va. Entonces, lo mismo sucede. Para que mi competidor se dé cuenta que yo esté ahí, va a pasar un buen tiempo. Obviamente, cuando reaccione, yo me voy para otro lado, ¿verdad? Porque no puedo competir con ellos. Porque me aplastan de una sola vez, ¿verdad? Entonces, ese es el concepto de guerra de guerrillas. Vimos también la estrategia del ataque del seguidor. La estrategia del seguidor, que son básicamente dos estrategias. Una es que yo voy de cerca al líder, esperando que el líder cometa algún error. O que suceda algo en el mercado donde yo me lo pueda comer. Donde yo me pueda adelantar. Y la otra es que yo ocupe marcas parásito para que se confundan con mi competidor. Y la idea es esa, que se confundan. De ahí hablamos sobre el ataque al débil. Que me conviene más atacar al que esté menos que yo, que al que está en una posición superior. ¿Por qué? Porque si está en una posición superior, cuenta con más recursos. En cambio, si yo atacar al que está más bajo que yo, más débil, va a ser más fácil agarrar esa participación del mercado. ¿Sí? En relación a productos, está esta pequeña matriz, que se le conoce como matriz de producto-mercado. O, para los estudiantes, o los que salieron los colegas, se recuerdan de esto, se le conoce como la matriz de ANSOF. Con doble F, ANSOF. Este, que son cuatro estrategias básicas de productos en los mercados. La primera es, producto actual en el mercado actual. A eso se le conoce como penetración en el mercado. Es decir, estoy con mi producto en el mercado, y ahí voy, ¿verdad? Queriendo meter, ¿y qué es lo que hago? Pues lanzo promociones, lanzo de alguna manera un poquito más de publicidad, etc. La idea es ampliar mi participación de mercado. Ahora bien, también están productos nuevos en el mercado actual. Esa es otra estrategia. Eso se le conoce como desarrollo de producto. Es decir, que de repente vengo yo y comienzo a sacar varias marcas. ¿Sí? Ya sea de lo mismo que esté vendiendo u otra cosa, pues, similar o parecido, ¿verdad? De repente, si yo, por decir algo, saco champú, puedo sacar acondicionadores, puedo sacar tratamientos, puedo sacar que se lloven. Entonces, a eso se le llama desarrollo de producto. Es decir, voy desarrollando el producto. Acordémonos de lo que vimos hace unos días. La amplitud y la profundidad. ¿Sí? Eso es desarrollo de producto. La amplitud y profundidad que yo voy desarrollando las marcas en los mercados actuales. También tengo productos actuales en mercados nuevos. Sí, esto se le conoce también como desarrollo de mercado. Es decir, o apertura de mercados. Yo vengo con mis productos, pero de repente yo empiezo a ver otros mercados que no miraba antes. Por ejemplo, de repente si yo atiendo farmacias, ¿verdad? Y digo, bueno, también me pueden comprar mis productos a las tiendas de conveniencia. Y comienzo a visitar tiendas de conveniencia y ya es otro mercado. O de repente digo, me voy a meter al supermercado. Otro mercado. Entonces, eso es desarrollo de mercados. O de repente digo, voy a poner mis tiendas directamente. Por ejemplo, ¿sabe quién ha hecho algo así? Es Bimbo. ¿Se han fijado que Bimbo tiene sus tienditas, verdad? Por ahí en el centro de San Salvador, las he visto. En lugares bien populosos que ponen su tiendita de productos Bimbo. ¿Verdad? Entonces, eso ya es. Bueno, eso sería una estrategia de distribución, ¿verdad? Que sería venta directa. Venta directa. Y también están los productos nuevos. En mercados nuevos. Que se le conoce como diversificación. ¿Sí? Es como que de repente, por ejemplo. Por mencionar marcas. La Pizza Hut. Resulta que los dueños de la Pizza Hut es Pepsi. ¿No se sabían eso? Pepsi es dueño de la Pizza Hut. Por esa razón, en todas las pizzas a nivel mundial, solo se va a vender Pepsi. No se vende Coca-Cola. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es? Es un producto nuevo en un mercado nuevo. ¿Sí? De ahí vamos a ver. Eh, ok. Esto creo que ya lo habíamos visto. No lo habíamos visto. No recuerdo. Bueno. Este. Estrategia de producto. Ah, sí. No, no lo habíamos visto. Perdón. Cuando estamos hablando del empaque. El empaque. El empaque debe contener estos tres aspectos importantes. Facilitar la tarea de venta. Es decir, debe ser atractivo. Que la gente diga, qué bonito. Que le den ganas de agarrarlo, ¿verdad? Que llevárselo a la casa. Entonces, eso tiene que ser el empaque. Tiene que ser atractivo. Esto es parte del merchandising, por cierto. Tiene que ser un vendedor silencioso. Es decir, tiene que resaltar las ventajas o beneficios. Por ejemplo, en el empaque podemos ver, donde dice, hechos de grano de maíz. No todas las cereales son hechos de grano de maíz. Este específicamente sí lo es. Y ahí dice, 100% de origen natural. Algunos simplemente son harina. Que le dieron forma, sabor, y ahí está. Pero no es grano de maíz como tal. Entonces, ahí podemos ver que tiene ciertas ventajas, beneficios. Ahí tenemos también en la parte de abajo, la parte de la tabla nutricional. Todo eso, esa es la idea. Que sea un vendedor silencioso. Y luego transmitir seguridad. Es decir, que no desconfíen del producto. Que no desconfíen de la marca. Para disuadir de lo que se le conoce como disonancia cognoscitiva. ¿Qué es disonancia cognoscitiva? Disonancia cognoscitiva es aquella frustración que experimenta un cliente por haber hecho, entre comillas, una mala compra. Esa es disonancia cognoscitiva. ¿Por qué digo entre comillas una mala compra? Porque muchas veces esa frustración o esa disonancia cognoscitiva puede ser en una manera subjetiva, no objetiva. Por ejemplo, supongamos que aquí veamos uno de los chicos. Ah, por aquí me escribieron algo, veamos. Dice. Dice, y la Pepsi es lo mismo con PepsiCo, así es. Y que distribuyen las Likes también, distribuyen las papas Likes. Es cierto, son los mismos dueños. Vamos a ver. Glendy dice que es nuevo para mí. ¿Qué cosa es nueva para usted? Que Pepsi sea dueño de la Pizza Hut y de las papas Likes. Eso es nuevo. Ok. Eso es nuevo para mí. Perfecto. También como Coca-Cola es dueño de las, de las, ¿cómo se llaman estas? De los Subway. Son los mismos dueños. La Coca-Cola y Subway. Likes, Buenas noches, igual el grupo premium es Pizza Hut, Starbucks, Wendy's, Kentucky Fried Chicken. Ese es el grupo premium y va todo ligado con PepsiCo. Claro, claro. Sí, este cabal, exacto. Yo creo que antes se llamaba Corporación de Recticias Americanas. No sé si le cambiaron nombre. Pero sí se llamaba antes. Entonces, ellos, sí, obviamente, todos esos restaurantes, muchos de esos restaurantes, los dueños son, pues, empresas, otro tipo de empresas, como por ejemplo Pepsi, ¿verdad? De Wendy's y no sé, pero sí sé que las Pizza Hut sí eran dueños de los Pepsi, ¿verdad? Este, vamos a ver, ¿qué otra cosa? Ah, sí, estábamos hablando de eso, ¿verdad? Vaya, supongamos que Wilfredo, vaya, ya que ahí participó Wilfredo. Wilfredo viene y se compra una camisa, ¿verdad? Esas chivas camisas poderosas, ¿verdad? En algún almacén por ahí. Y de repente va a algún centro comercial, ahí a la Gran Vía, Multiplaza, qué sé yo, y todas las chicas lo voltean a ver. ¿Qué hace Wilfredo con esa camisa? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué? ¿Qué hace Wilfredo con la camisa? ¿Vender imagen? Sí, o sea, pero, pero qué, 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 o sea, Wilfredo viene y se dio cuenta que todo el mundo la volteaba a ver, ¿verdad? Todas las chicas la volteaban a ver. ¿Qué haría Wilfredo en sí con la camisa? Ajá. Ahí hay un compañero que... Se la acomodaría bien para que se la vean más. Ok, ok, ok. Debe ser atractivo. Bueno, lo que haría básicamente sería ponérsela más seguido, ¿sí o no? O comprar más de las mismas de diferentes colores, porque veo que le funcionó, pero démosle vuelta a la tortilla. Supongamos que va alguna de las chicas, no vamos a mencionar nombres, alguna de las chicas por acá compró igual una blusa, se la puso y su pareja le dijo, qué gorda te ves. Entonces, cuéntenme chicas, ¿qué harían con esa blusa? A ver. Yo ya no me la pondría. ¿Verdad? No se la pondrían, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Ajá. Por aquí me están escribiendo, veamos. Dice, termina el novio. Por mal, por malos gustos. Vamos a ver, quiero ver... O se la ponen más seguido para llevar la contraria. Para espantarlo, ¿verdad? El tóxico. ¡Que se vaya! Está bien, está bien. Interesante. Vamos a ver su comisa favorita. Termina el novio. Cambiar de novio. Si me siento cómoda, seguirme la poniendo. Mire qué interesante esta última respuesta de Silvia. Ahora bien, ¿qué tal si el novio de verdad tiene pésimo gusto? Y si se le ve bien la camisa. Porque puede pasar, ¿sí o no? Puede pasar. Pero no deja de sentir un rato feo aún. Entonces, ese rato feo, esa sensación, se le conoce como disonancia cognoscitiva. La frustración de haber hecho, entre comillas, una mala compra. Y ojo con esto. Porque muchas veces, los reclamos de los productos y servicios, son porque el cliente no utilizó bien el producto, o no especificó bien qué es lo que quería en el servicio. Entonces, y se han dado muchos casos que de repente dicen, mire, este producto no sirve. Ajá, ¿y por qué dice que no sirve? Y comienzan a explicar. Y resulta que el cliente no leyó el manual, porque es lo primero que le preguntan, ¿y leyó el manual? Ah, no, no lo he leído. Típico cuando uno compra un televisor, ¿verdad? Una, una qué, una computadora, un radio, un electrodoméstico. Es bien frecuente en tecnología ese tipo de casos. Sí, sí, definitivamente, es bien frecuente, ¿verdad? Que de repente llaman a soporte técnico, mire, no sirve. Y lo primero que le preguntan, ya leyó el manual, ¿verdad? Ya lo cargó, le preguntan. Ya lo cargó, es cierto. Una computadora ya lo cargó. Sí, así como de repente un cliente, mire, esto no sirve, que no sé qué. Y ya lo encendió, ¿verdad? Ah, sí, ¿verdad? No tenía que encenderlo. Se dan ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, muchas veces esa frustración sucede por el mal uso del producto. Muchas veces eso pasa. Entonces, por eso es importante tener un servicio post-venta dependiendo por lo que estemos vendiendo, ¿verdad? En lo que mayormente se pueda, pues, hacerlo de esa manera. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Ok. Bueno, vamos a ver. Dijimos... Permítanme un momento. ¿Se acuerdan qué dijimos sobre el flanqueo? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre esto. Y nosotros, como les decía, tenemos dos opciones para poder posicionar el producto. Que se parezca demasiado al competidor o totalmente diferenciado. Bueno, a mayor diferenciación, ¿sí? Este... Cuando nos diferenciamos en una manera bastante... ¿Cómo les puedo explicar? Bastante contundente. De tal manera que nosotros creamos una nueva categoría o de tal manera que rediseñamos nuestro modelo de negocio, entramos a lo que se le conoce como un océano azul. Hay dos tipos de océanos. El océano rojo y el océano azul. ¿Ok? Aquí dice algo bien interesante. Dice modificar la base de la diferenciación. Una empresa se diferencia a las demás en su mismo sector por una o más características que hace que sus clientes elijan sus productos. A mayor grado de diferenciación, menos competencia. Es bien interesante. A menos diferenciación, más competencia y menor encarnancia. Entonces, de ahí surgía lo que se le conoce como la teoría del océano azul. ¿Cuál es esa? Bueno, tenemos el océano rojo y el océano azul. El océano rojo es aquel océano lleno de tiburones, ¿verdad? Lleno de pirañas y todo ese rollo. Es decir, toda la competencia. ¿Verdad? Se le conoce como el océano rojo. Y el océano azul es aquel que no tiene competencia. Es cuando nosotros reinventamos el modelo de negocio. Eso es un océano azul. Cuando de repente las cosas están complicadas y mejor reinventamos el negocio. El modelo de negocio. Ojo con eso. El modelo de negocio. Es decir, el modelo de cómo hacemos las cosas. Empresas que reinventaron su modelo de negocio. El Circo del Sol. El Cirque du Soleil. ¿Sí? El primer circo que no tiene animales. Solo personas. Este Uber. La mayor compañía de taxis a nivel mundial y no tiene ni un solo taxi. ¿Sí? Netflix. También fue otra. Este... Starbucks. También fue otra. Que reinventaron el modelo de negocio. ¿Sí? Entonces hicieron algo tan diferente que obviamente no tenían competencia. Por lo menos por un buen tiempo. Entonces eso es lo que sucede con un océano azul. Que de repente es demasiada la diferenciación. Reinventaste el modelo de negocio. Creaste una categoría. Y te quedaste solo. Sin competencia. La competencia es irrelevante. ¿Ok? Entonces ¿Cuándo se puede aplicar un modelo de océano azul? Cuando el mercado donde el modelo de negocio está en crisis. Por ejemplo la música. El alquiler de videos. Etcétera. De la música salió una idea fabulosa de Steve Jobs. Que es el iTunes. ¿Verdad? Donde podemos comprar los... La musiquita de 99 centavos. De ahí fue que surgió. En mercados altamente comoditizados. Es decir. Que todo es lo mismo. Todas las empresas ofrecen productos y servicios similares. Como por ejemplo el mercado de la telefonía móvil. Las tarjetas de crédito. También son otras. Que lo mismo te ofrecen. Puntos. Casi que el mismo porcentaje. De... ¿Cómo se llama? De interés. Etcétera. Cuando se registra una fuerte presión en los precios y márgenes. En toda la cadena de valor. Esto deriva en bajas tasas de rentabilidad. Y genera la necesidad de salir de la trampa. Repensando el modelo de negocio. Entonces cuando suceden esas cosas. Es importante detenerse. Y reinventar el modelo de negocio. Y decir. Ok. Mejor creemos una categoría. O una subcategoría. Donde nosotros podamos reinar. Donde no hay competencia. Por lo menos en los primeros meses. Que siempre sale por ahí. Siempre sale por ahí. Pues competencia. Este. A ver. ¿Quién ha escrito por aquí algo? Es cabal. Serían ejemplos de empresas disruptivas. Exacto. Ahí se está. El concepto de disrupción. Se está. Haciendo. Muy común ahora. Hacer algo bien disruptivo. O sea. Totalmente. Abismalmente distinto. ¿Sí? Hacer algo totalmente disruptivo. Algo totalmente distinto. Entonces. Que. Llame la atención. Vamos a ver. Estrategia de Océano Rojo. Versus. Estrategia de Océano Azul. Competir. En mercados ya existentes. El Océano Rojo. El Océano Azul. Crear nuevos espacios en el mercado. El Océano Rojo. Vencer a la competencia. El Océano Azul. Volver a la competencia. Irrelevante. El Océano Rojo. Explotar la demanda ya existente. Y el Océano Azul. Crear y capturar nueva demanda. El Océano Rojo. Escoger entre costos y diferenciación. Y el Océano Azul. Procurar un mejor costo. Y una mayor diferenciación. ¿Sí? Entonces. Son las dos estrategias. Que tenemos. Ahora bien. Vamos a hablar un poco sobre. Posicionamiento. Hay un concepto. Que a veces de repente. No se puede confundir. Dicen. Porque esto fue al inicio. Cuando salió el concepto de branding. Dicen. Bueno. Y que branding no es lo mismo que el posicionamiento. Es distinto. Se parecen. Pero no son iguales. El branding. Son todas las acciones. Que yo hago para construir mi marca. Es la construcción de la marca. Eso es branding. Cuando yo comienzo a crear cosas. Para posicionar mi marca. Eso es branding. El branding me lleva. Al posicionamiento deseado. ¿Qué es posicionamiento? Es la imagen o idea. Que tiene el consumidor. El cliente. De mi producto o servicio. Por ejemplo. Aquí hay algunas marcas. En las cuales. Pues tenemos bien claro. El posicionamiento de cada una de ellas. McDonald's. Coca-Cola. Apple. Google. ¿Verdad? Tienen un posicionamiento bien claro. Bien. Bien. Marcado. Diría yo. Y bien definido. Entonces. Por esa razón. Es importante que miremos. Si. Si nuestra. Estrategia. Va a ser de diferenciación. Tenemos que tener mucho cuidado. En no meternos en el posicionamiento. Del. Del competidor. Porque. Han pasado situaciones. Y aquí en El Salvador. Han sucedido. Errores garrafales. Si. Que le voy a contar uno. Hace muchos años. Cuando. Bueno. Pero aquí está por aquí. Un compañero que trabaja en Vigas. ¿Verdad? ¿Quién es? A ver. Dime hoy. Sí. Aquí estoy. Gabriel. Ok. Pues sucedió con su empresa. Le cuento. Resulta. Que cuando pues Vigas. Era un poquito más grande. Que tenía un montón de cadenas. De. De. De restaurantes. Eh. Ellos estaban posicionados. Vigas estaba posicionado. Por tener las hamburguesas más grandes. Aquí en El Salvador. De hecho había una. No sé si todavía existirá. Porque creo que hay como dos o tres sucursales de Vigas todavía. Este. La. 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 Libra. La media. Libra. Una carambada. Así de grande. ¿Verdad? Que hasta tenían que partirla en dos. Entonces era. Era. La hamburguesa más grande. No había más grande que esa. ¿Verdad? Entonces vino Burger King. En un mensaje de publicitario. Dijeron que ellos tenían las hamburguesas más grandes. ¿Qué creen que sucedió? Pues resulta que con ese mensaje. A la gente lo que le estaban recordando. Era al Vigas. No al Burger King. ¿Por qué? Porque Vigas tenía ese posicionamiento bien marcado. Las hamburguesas más grandes. ¿Sí? Porque la gente pues ya sabía que las tenían. Entonces de repente salió Burger King con un anuncio así. Pues la gente inmediatamente se acordaba de Vigas. Y eso fue lo interesante. Porque el anuncio no duró mucho. Porque se dieron cuenta de ese error. Que la gente estaba pensando en el Vigas. No en el Burger King. Imagínese. Pasaron un par de semanas gastando a saber cuánto en esa publicidad. Por ese error. Por meterse en el posicionamiento de la competencia. Por eso es muy importante. ¿Cuál es el posicionamiento de mi competencia? ¿Sí? ¿Por dónde es que va? Para no meterme ahí. Si voy a hacer mi estrategia de diferenciación. ¿Ok? Vamos a ver. Esta parte de acá. Esto de acá. En la parte izquierda de su pantalla. Es lo que hace la empresa. Es decir. La empresa hace estrategias de branding para crear una marca. Que yo quiero que sea posicionada. Que mi marca sea percibida de cierta manera. Esto es lo que sucede del lado de la empresa. Pero esta parte de acá pasa en la mente del consumidor. Es decir. El posicionamiento genera lo que se le conoce como un brand equity. Es decir. Un valor de marca. ¿Ok? Eso es lo que genera el posicionamiento. ¿Qué tanto pesa mi marca? Para el consumidor. ¿Qué tan importante? ¿Qué tan relevante es mi marca para el consumidor? ¿Sí? Y ahí podemos hablar de un montón de marcas que tienen un brand equity bastante muy bueno. Muy elevado. Muy trabajado. Eso se logra no desde la noche a la mañana. Eso se logra con el tiempo. ¿Sí? Pueden pasar varios años en construir ese brand equity. ¿Ok? Y que la gente sienta ese. ¿Cómo se llama? Ese valor de marca. Que la marca valga para las personas. Ahora bien. Estrategias de posicionamiento. Número uno. La primera es atacarse a uno mismo. ¿Qué es eso de atacarse a uno mismo? Bueno. Sacar su propia competencia. Por eso es que hay marcas como por ejemplo Unilever. Que de repente tiene el RINSO. Tiene el CEDEX. Tiene el no sé qué. Tiene como cuatro o cinco marcas de detergentes. Y el otro. ¿Cómo se llama? El otro Procter & Gamble. Que tiene el Herald Shoulder. El Herald Shoulder. El Pantene. Y otras dos o tres marcas más de champús. ¿Qué es lo que pasa? Se están atacando a ellos mismos. ¿Por qué razón es importante atacarse a uno mismo? Por dos razones fundamentales. Primero. Cuando sacamos más competencia. Ampliamos mi participación de mercado. ¿Sí? Segundo. Cobra más relevancia en la mente del consumidor. ¿Ok? Yo puedo. Cada una de las marcas puede tener un posicionamiento diferente. Otra. Llegar primero. ¿Sí? Llegar primero. El que llega primero. Pegado dos veces. Ojo con eso. Que llega primero. Pegado dos veces. Todo el mundo se acuerda. Siempre del primer lugar. Rara vez del segundo. Casi nunca del tercero. Y del cuarto. Ni se diga. Por ejemplo. El nombre de su primer novio. Su primer novia. Todo el mundo lo sabe. El segundo. El tercero. Ya uno va raneando. Habrá sido este o el otro. ¿Sí o no? Por ejemplo. El primer hombre que pisó la luna. ¿Quién fue? A ver. Chicos, chicos. ¿Quién fue el primer hombre que llevó la luna? Neil Armstrong. Exacto. ¿Y el segundo cómo se llamaba? A ver. Solo que lo googlemos. Sí, ¿verdad? Solo nos acordamos del primero. ¿Quién descubrió América? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. ¿Le puedo decir la verdad? No fue Cristóbal Colón. Tampoco fue América o Espúcio. Pero no vikingos. Exacto. Fue Eric el Rojo, para ser exacto. Un vikingo. Fueron cientos de años antes de Cristóbal Colón. Pero aquí está lo interesante. ¿Quién se posicionó primero? Cristóbal Colón. Ok. Entonces, la idea es posicionarse primero. Aunque no seas el primero. Si tú te posicionas primero, pega dos veces. Ok. Porque todo el mundo recuerda al primero. Ok. Otra estrategia de posicionamiento. Posicionamiento por nombre. Cuando tú relacionas el nombre de tu marca con el posicionamiento que tú quieres lograr, es algo muy poderoso. Por ejemplo, una de las marcas que definitivamente escogieron muy bien el nombre es Duracell. ¿Qué me está diciendo esa marca a mí? Que dura un montón. ¿Sí o no? Y en efecto, son baterías que duran bastante. Entonces, el nombre, si tú quieres posicionar por nombre, eso es importantísimo que lo puedas hacer. Que la marca vaya relacionada al posicionamiento. Otra estrategia de posicionamiento es posicionar la marca versus la empresa. Son dos lados de la moneda. Puedes posicionar marcas o puedes posicionar empresas. Por ejemplo, los que posicionan marcas son empresas como las que estábamos hablando, Colgate Palmolive, Unilever, Dr. & Gamble, que posicionan sus marcas. ¿Sí? Pero hay empresas que no hacen eso. Como por ejemplo, 3M. 3M posiciona la empresa. ¿Por qué? Porque 3M tiene miles de productos. Pero miles de productos. 3M. Otra empresa que hace lo mismo es Bayer. Bayer posiciona la marca Bayer, la empresa. Y inclusive hasta el eslogan de Bayer, ¿cuál es? Si es Bayer es bueno, ¿verdad? Y ahí te está diciendo todo. Entonces, todo lo que va bajo la sombría de Bayer, si es Bayer es bueno. Ciertas marcas, ellos no la posicionan como Bayer. Como por ejemplo, la Tapsin, Alcacercel y un par más, ¿verdad? Que son las marcas estrellas de ellos. Entonces, ellos lo que hicieron fue, aparte, posicionar la marca. ¿Por qué? Porque son marcas que despegaron en el transcurso del tiempo. Entonces, la sacaron aparte y mejor dijeron, posicionemos marca. Entonces, ventajas y desventajas. La ventaja de posicionar marca es que se hace bien fuerte cada una de tus marcas que están compitiendo. La desventaja es que necesitas más presupuesto de marketing y de publicidad. Esa sería una desventaja. La ventaja de posicionar la empresa es que te ahorras el presupuesto. Porque posicionas, todo va concentrado en una sola. La desventaja está esa. Porque las marcas que van debajo, pues no tienen mayor notoriedad. Solamente la marca general. Otra es reinventar una categoría, subcategoría. Lo que hemos estado hablando. Del océano azul, del océano rojo. Estamos inventando una categoría, algo totalmente novedoso. O una subcategoría. ¿Sabe quiénes son espectaculares para las subcategorías? Los vehículos, los carros. Porque nosotros tenemos las marcas, por ejemplo, Toyota, Isuzu, Nissan. Tenemos que otra marca, Ford. Y hay las diferentes marcas, Mazda. Pero resulta que cada una de esas marcas en nuestra mente tiene un posicionamiento definido. Pero de ahí resulta que salen las submarcas. Como por ejemplo, Lexus, Tercel. Pathfinder. Que son submarcas que ya sabemos que pertenece a una marca general. Pero cada una de esas submarcas tiene un posicionamiento distinto. Porque no es lo mismo decir Nissan Pathfinder que solo decir Nissan. ¿Verdad? O que de repente digan, mire, por favor, muévame el Toyota que está ahí a la vuelta. O que de repente digan, por favor, muévame el Lexus que está por ahí. La cosa cambia. Entonces, ese es el poder de las submarcas. Entonces, yo puedo tener mi marca general, pero también puedo crear una submarca y posicionar la submarca. En una categoría. ¿Sí? En una categoría distinta. Porque, por ejemplo, los carros. Están posicionadas las submarcas en diferentes categorías. En sedanes. En carros de lujos. En 4x4. En pickups. En camiones. Etcétera. Las submarcas se pueden posicionar en diferentes categorías. Otra sería volver un defecto. Una virtud. Eso es otra. Otra. Otra de las estrategias de posicionamiento. Volver un defecto. Una virtud. Un caso bien clásico fue Listering. Fue Listering. Fue bien interesante. Porque al inicio Listering como que no se vendía mucho. Porque era muy fuerte. ¿Se han fijado? ¿Quién ha usado Listering alguna vez? De repente usted probó la primera vez y dijeron. ¡Estaba bozada, pochica! ¡Como quemaba! Pero resulta que ellos ocuparon eso para convertirlo en una virtud. Cuando sacaron su campaña publicitaria. O sea, dieron a entender que si era fuerte, era porque limpiaba más. ¿Sí? No necesariamente era por eso. Pero la gente así lo percibió. Y tanto así que vino los demás competidores. Como por ejemplo Colgate sacó y en esos anaqueles terriblemente de sus enjuagues bucales. Y dijeron, ok, nosotros, con nosotros no le va a arder la boca. Ese fue el mensaje que ellos dijeron. Y en efecto, usted compraba el de Colgate, por decir algo, porque había varias marcas. Compraba el de Colgate. Lo usaba y no le ardía. ¿Pero qué sucedió? Eso es bien interesante. ¿Qué pasó? Resulta que la gente no lo quería comprar. ¿Por qué? Porque tenía la sensación de que no servía. ¿Por qué razón? Porque no ardía. Así de sencillo. No arde, no sirve. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba trabajando el posicionamiento del Listering. ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacerle esta gente? Como por ejemplo Colgate. Cambiar la fórmula. Cambiar la fórmula. Lo que tenían que hacer, realmente lo que ardía era el alcohol que tenía. Y lo que hacía la fórmula original de Colgate era disimular el ardor, el sabor ese. Entonces, lo que hicieron fue cambiar la fórmula y quitarle eso. Un poquito. Porque arde, pero no tanto como el Listering. Entonces, y ahí comenzó a venderse. ¿Por qué? Porque la gente ya tenía el chip en la cabeza. Ok, si no arde, no sirve. Ya comenzó a arder, entonces sí, ya sirve. Y así fue que comenzaron a vender a esta gente de Colgate. Este, quiero ver quién más le pasó algo así. Hubo otro ejemplo. Bueno, no recuerdo el otro. Por ahí lo tenía en la punta de la lengua, se me fue. Bueno, aquí en El Salvador nos contrataron una empresa de belleza para hacer un estudio de mercado que por qué razón no se vendía ciertos productos. En especial tintes de cabello. Cinturado. O sea, estoy hablando hace como 20 años más o menos. O sea, como 15. Entonces, nos contrataron para hacer ese estudio y dar una solución a eso. Entonces, de repente comenzamos a estudiar y utilizamos este mismo posicionamiento. Porque resulta que los tintes de cabello en base a crema no cubrían 100% las canas. Por la misma cremosidad. No entraba directamente adentro del cabello para cambiar el color. O para depositar color sería, perdón, la expresión. Porque resulta que el cabello, el cilindro, el cabello es un cilindro. Y microscópicamente hablando tiene como unas pestañitas así, como que si fueran escamas. Entonces, lo que hace el tinte es abrir esas escamas, extraer el, depositar color, perdón. O en algunos casos lo extrae y deposita el nuevo color y después cierra las escamas. Eso es lo que hace la acción del tinte. Pero resulta que el tinte en crema sí lo hacía, pero no depositaba la suficiente pigmentación dentro del cabello. En cambio, el tinte líquido sí lo hace. Entonces, esa era una de las ventajas. Y otra cosa que no le gustaba a la gente es que era muy fuerte el aroma. Entonces, y se posicionó de esa manera. Es más fuerte, dura más. Así fue el posicionamiento que se utilizó y funcionó. Se vendió bastante. Quiero ver precios altos. ¿Puedo posicionarme como precios altos? Por supuesto que sí. Como un bien suntuario de la categoría donde estoy. ¿Ok? Como el famoso Rolex. ¿Verdad? Y el caso de precio bajo. Dígame. ¿Alguien iba a decir algo? Los iPhone. Los iPhone. Ah, los iPhone. Los iPhone también. Posicionamiento de caro. Ok. Así es. El iPhone. Es correcto. Y el otro es precio bajo. Precio bajo, ¿verdad? Que me puedo posicionar como ser percibido como una marca económica. Y otro sería atacar las desventajas de la competencia. Básicamente el ataque lateral, ¿verdad? El ataque lateral. Y esas desventajas convertir en mi ventaja y posicionarla de esa manera. ¿Preguntas hasta acá? Chicos, preguntas. Ok. Bueno, vamos a ver. Aquí también hay estrategias en cuestión de precio. Ya hablando precio, ¿verdad? Aquí terminamos la parte de producto. Aquí hablamos de precio. Donde puedo poner precio alto y precio bajo. Este precio alto puede ser percibido como un, como estábamos hablando, el iPhone, ¿verdad? Un producto de lujo, un producto exclusivo, ¿verdad? Que puede ser parte también de una ventaja competitiva. Y en el caso de precio bajo, yo puedo utilizar el precio bajo para ser percibido como una marca bastante económica o puede ser una estrategia de penetración en el mercado. Es decir, muchas marcas que empiezan con precio bajo y de repente suben el precio, ¿sí? Entonces, y eso es muy común. Es muy común que de repente empiezan con precio bajo y hasta lo dicen. Precio de introducción. ¿Qué te está diciendo? Que ahorita vale eso. Después le van a subir, ¿ok? Entonces, y pasa por un buen rato, así precio bajo y después lo comienzan a subir poco a poco. A medida que ya consiguieron, pues, una participación del mercado. Otra estrategia de precio es llevar un control, especialmente los, ¿cómo se llama? Los emprendedores entre los gastos versus los costos. No es lo mismo gasto que costo, ¿sí? El costo es lo que va implícito en el producto o la fabricación del producto. Por ejemplo, la materia prima, la mano de obra que hace el producto. ¿Sí? Es costo del producto. Los gastos son, por ejemplo, la luz, el agua, etcétera. O sea, son gastos que no van implícito en sí entre el producto o servicio, sino que son aquellos que te permiten operar, ¿ok? La gasolina, por decir algo, son gastos. Gastos de operación, gastos de ventas, etcétera. Entonces, es importante saber qué porcentaje está en cada uno de los gastos y cada uno de los costos para saber qué decisiones tomar. Haces un listadito y le pones un porcentaje y ahí uno se da cuenta. Dices, hey, mire qué interesante, este porcentaje está demasiado elevado. ¿Y qué es lo que, por qué se gasta tanto allí? Y ahí puedes ver cómo poder acostar, acortar los gastos o los costos. También otro, otro, un tanto muy importante, cuáles son variables y cuáles son fijos. Cuando un emprendedor empieza, conviene más tener gastos variables. Es decir, dependiendo de lo que produzca y lo que venda, si va a ser los costos o lo que tenga que pagar. Si tiene demasiado costos fijos, le va a costar llegar a la utilidad. Entonces, cuando están empezando, consejo número uno, tenga lo más que pueda costo variable. Es decir, que dependiendo de lo que venda, lo que produzca, eso es lo que va a gastar. Otra estrategia básica relacionada a precios, bueno, incrementar la margen de utilidad y dos maneras de hacerlo. O aumento el precio o disminuyo los costos. No hay otra. Y ahí es donde entra el brand equity. Si yo tengo un buen valor de marca, yo perfectamente puedo subir los precios. Y la gente no va a decir nada. Por ejemplo, la Coca-Cola. Usted se ha fijado que en los últimos años han empezado a subir precios, todos los años. ¿Y se ha vendido menos? No. ¿Igual o más? ¿Sí? ¿Por qué? Por el brand equity que tiene, el valor de marca. Pero si mire a la big cola, comienza a subir de precios, ¿qué cree que va a pasar? Ya no se va a vender igual. ¿Por qué? Por el valor de marca. Por el brand equity de la marca. ¿Ok? O sea, aquí es donde, aquí es donde es importante el brand equity de la marca. Otro consejo importante, emprendedor. Posiciónase primero y venda después. ¿Ok? Posiciónase primero y venda después. ¿Por qué razón? Porque va a poder vender más caro. ¿Sí? Va a poder vender mejor. Se posiciona primero y venda después. Pues por eso es impresionante las redes sociales. Para posicionar las marcas, ¿sí? Tanto el, ¿cómo se llama? El community management. Es decir, las redes normales como el marketing digital. Entonces, posicionase primero y venda después. Consejo de oro. ¿Ok? A veces no se puede porque dice, no puedo porque no tengo presupuesto. Ni modo. Pero en lo que pueda, háganlo. Otra estrategia de precio es la estrategia de precio de costo diferido. Hubo una empresa aquí en El Salvador que utilizó esa estrategia y fue Coscafé. Ellos querían introducir su marca Aroma. Estoy hablando hace muchos años. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Todo el costo de la producción de la marca se lo sumaron a Coscafé, no a Aroma. Entonces, empezaron con un precio bajo. Y todo lo que entraba de venta, el 100% de venta de Aroma, era utilidad. ¿Por qué? Porque hicieron esa estrategia de costo diferido. El costo lo sumaron a otra marca fuerte que tenía un buen posicionamiento y se vendía muy bien. Ok, entonces esa fue la estrategia que utilizaron para que todo lo que se vendiera en la marca de Aroma fuera utilidad. Ahí no había nada, solo utilidad. ¿Por qué? Porque el costo estaba en la otra marca. Ahí se lo sumaron. Otro punto importante en estrategia de precio es justificar las acciones de marketing financieramente. Usted va a tomar una acción de marketing que tanto le va a aumentar la venta. Por ejemplo, dicen, es que yo no doy abasto, voy a contratar a alguien. Está bien que contrate a alguien. Pero si contrata a alguien, por lo menos le tiene que aumentar la venta tres veces más de lo que está haciendo. Si no, mejor, vea cómo lo hace. No le va a sacar de mucho, ¿verdad? Entonces, las acciones de marketing tienen que ser justificadas financieramente. Eso es algo muy importante, que muchas veces no se hace. Simplemente digan, ah, se va a vender más, démosle pues. Ok, pero financieramente, ¿cuál va a ser el impacto que voy a tener? Ok. Otra estrategia en relación a precios es tener precios para cada uno de los canales de distribución. Miren, no se imagina la cantidad de empresas y empresas grandes que tienen un lío terrible por no tener bien hecho esto. No se imagina el dolor de cabeza que eso causa. Que solo tienen una lista de precios. Y de esa lista de precios empiezan a hacer el descuento supermercado, descuento mayorista y lo que le venden a los detallistas. Ese es un grave error. ¿Por qué razón? Resulta que si usted le vende a un supermercado, el supermercado le va a pedir un descuentazo horroroso. Porque si no, no lo dejan vender, no lo dejan a comprar. Así, de sencillo. Así son los superes. Le dicen, lo queremos en tanto por ciento. No, pero es que mire, me va a afectar la venta del mayorista, del detallista. A eso no me importa. Yo lo quiero en tanto, si no, no le compro. Y resulta que ellos compran miles de cantidades al mes. O a la semana. ¿Verdad? Solo imagínense Callejas, tiene más de 100 sucursales. Entonces, imagínense que vende. Usted tiene 12 productos. Y que vende a ir a 3 productos de esos 12. Cada una de las 100 sucursales es un montón de plata. ¿Verdad? Entonces, al final las empresas dicen, bueno, ni modo. Porque existe lo que se llama poder de negociación. Ojo con eso. Existen emprendedores. Lo que se llama poder de negociación. ¿De qué lado está la balanza? ¿Sí? ¿De qué lado está la balanza? Si la balanza está inclinada hacia mí o está inclinada hacia el cliente. Porque eso es importante tenerlo bien claro. ¿Quién tiene el poder de negociación? ¿Ok? Entonces, en el caso de los supermercados, ellos tienen en la mayoría de los casos el poder de negociación. Tal vez en marcas que sean demasiado grandes, la cosa puede cambiar. O sea, pero si no somos grandes, entonces, ¿verdad? Entonces, este es un error garrafal que yo he visto que muchas empresas grandes han cometido. Y a medida que ha pasado los años, yo he dado capacitaciones. Y han surgido este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, es decir, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo lo arreglamos? Porque nos convertimos en nuestra propia competencia. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque de repente el detallista no le quiere comprar porque le reclaman y le dicen, mire, ya vio cómo está el supermercado de la oferta. ¿Y yo cómo lo voy a vender? Y tienen razón. ¿Sí? Hay empresas como, por ejemplo, Food, del Jamón Food. Ellos tienen bien diferenciado eso. O sea, tienen un precio para super, tienen un precio para mayoristas y tienen un precio para detallistas. Usted se da cuenta, va a la tienda de la esquina y va al super casi al mismo precio. No varía mucho. ¿Por qué? Porque utilizaron esta estrategia de precio diferenciado por canal de distribución. ¿Ok? Wilfredo, dígame. Licenciado Nacusor, con el tema de los productos, no sé si han notado todos los compañeros que en la línea de selectos tienen el pan Lido, el pan de caja, todos los productos de Lido. Pero en la cadena Walmart no está. Fue un poder de negociación con lo que usted está mencionando, que creo que se dio cuenta Walmart quizás que tenía mejor precio Callejas o no sé cómo fue. Pero la cosa es que Walmart no tiene Lido. Sí, ahí hay mucha tela que cortar. Porque ya sabemos que son las dos cadenas grandes, ¿verdad? No está Walmart, que son los mismos dueños de la despensa de Don Juan, de las maxidepensas, son los mismos dueños, y está Callejas. Entonces están siempre en pugna esas dos cadenas, están siempre en pugnas. Entonces, o pudo haber sido una negociación súper extraordinaria, o de alguna manera Walmart se enojó. Porque resulta que Walmart son un poco más complicados que Callejas. Y es un consejo que yo doy. Si usted va a meter al supermercado, le consejo a mejor Callejas. En cuestión de proveedores es mejor, trata mejor a los proveedores que Walmart. Walmart es un dolor de cabeza como no tiene idea. Primero, porque se cree en la gran cosa. Segundo, porque vienen de estándares internacionales distintos a los del Salvador. En cambio, Callejas es una cadena nacional, una cadena del Salvador. Entonces, ellos como que han armado su sistema al modo del Salvador, ¿verdad? Entonces no es tan complicado. En cambio, Walmart sí. Walmart, como trae estándares de afuera, es un dolor de cabeza. Entonces, a veces las empresas deciden mejor decir, no, ya no le voy a vender a Walmart. ¿Por qué? Demasiado problema. Mejor me quedo con Callejas. Pudo haber sido esa situación, ¿verdad? Porque hay muchas empresas que sí pasan. Usted se fija que está en una y no está en otra. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, en el caso del panido, de repente dicen, hay demasiadas devoluciones, estoy teniendo pérdidas. Mejor solo me enfoco en una cadena. Pues no quiero perder. Especialmente el producto que es pan, ¿verdad? Que tiene fecha de vencimiento. Pero entonces, muy probablemente que eso haya pasado. Conociendo el mercado. ¿Verdad? Quiero ver qué más. Ah, en cuestiones de logística. Cuestiones de logística. Cuando yo voy a importar un producto, tengo que ver de qué manera me conviene más importarlo. Si me conviene más hacer un embarque consolidado, es decir, que un contenedor, que solo parte del contenedor venga a mi producto, o trae el contenedor completo. Habría que cotizarlo. ¿Sí? Este, dentro de lo que son las importaciones, existen lo que se llama, importación y exportación, adobre. Existen lo que se llaman los incoterms, que son términos de compra-venta internacional. Usted lo puede googlear ahí, ¿cuáles son los incoterms? Veinte, veintitrés, por decir algo. Y ahí le van a aparecer. Y los incoterms son precios que te pueden dar dependiendo de lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, van a tener una idea en forma rápida. ¿A qué me estoy refiriendo? Ponos aquí a la tarra. Este, digamos que, aquí está el fabricante, por decir algo que está en China, y aquí estoy, aquí estoy yo, estas son mis bodegas. Entonces la idea es traerlo, obviamente, desde la bodega del Chino hasta mi bodega. ¿Sí? Pero para esto se requiere una gran logística. Por ejemplo, primero, tengo que contratar un camión de la bodega del Chino hacia el puerto. ¿Sí? Esa es la primera. Este, de ahí, tengo que contratar la naviera desde el puerto del Chino hasta el puerto más cercano, que puede ser Santo Tomás de Castilla o puede ser Acajutla. Y luego, de Acajutla, por decir algo, o del puerto de desembarque hacia mi bodega. Ok, aquí se oye bien sencillo, pero ya las horas de las horas es complicadísimo. ¿Por qué razón? Porque puede ser de que el Chino está metido bien adentro de China, y China es enorme, que un solo camión no me lo lleva hasta el puerto. ¿Sí? Entonces tengo que contratar quizás dos o tres transportistas para que vayan cambiando de camión, porque es demasiado largo. ¿Sí? Lo mismo sucede con, por ejemplo, que yo quiera traer algo de Estados Unidos, dependiendo en qué lado de Estados Unidos esté. Póngale que estén al norte, allá por Chicago, o por Israel, que está al norte, ahí por los grandes lagos, el puerto más cercano es Nueva York. Pero, ¿a cuántos, cuántas horas de camino estamos hablando? Entonces, a veces me sale mejor que contratar un camión, contratar un camión para un pequeño, para un pequeño viaje hacia la vía del tren. El tren me sale más barato. Se va en tren hasta Nueva York y de ahí en Nueva York lo descargan otro camioncito hacia el puerto. ¿Sí? Entonces, el tren sale más barato que el camión. ¿Ok? Entonces, todo ese tipo de cosas uno tiene que conocerlo y todo ese tipo de cosas se refiere a los Incoterms. Por ejemplo, hay Incoterms que te incluyen todo. Desde la salida del, del, ¿cómo se llama? De la fábrica hasta la, hasta tu bodega. Es un Incoterms. Hay otro Incoterms que no te incluye eso. Que solo te incluye desde el puerto de salida hasta tu bodega. Y hay otro Incoterms que solo incluye este, el, el, el transporte nada más, el transporte marítimo. Lo demás es costo aparte. ¿Sí? Entonces, todo eso tendremos que saber. Hay tres Incoterms que son más comunes aquí en el Salvador que casi la mayoría usa. El CIF, el FOL y el EXWORD. ¿Sí? Son los tres más comunes. El CIF, si no me equivoco, es el que te incluye todos. No me equivoco. El FOB solo te incluye este, la parte marítima y el EXWORD te incluye una parte de, del, del, del transporte terrestre y la parte marítima. Y la otra parte si es aparte. Entonces, todo eso hay que conocerlo al momento de, son estrategias de logística. El momento de poder traer, tenés que conocer dónde están los puertos, cuáles son las navieras, qué tipo de naviera te conviene más, porque dependiendo de la naviera si son las rutas que hacen. Las rutas comerciales de las navieras es como, si lo podamos entender así, es como las rutas de buses. Hay rutas de buses que son metropolitanas que cada dos minutos, tres minutos, están pasando, ¿verdad? Hay otras que no. Por ejemplo, los interdepartamentales, esos creo que no son cada 30 minutos, cada 15 minutos, una cosa así, creo que, ¿verdad? Ah, pues lo mismo sucede. Hay puertos donde el barco llega, barcos que llegan cada rato, ¿verdad? Y hay puertos que no, que tardan un montón en llegar, ¿ok? Tardan un montón en llegar. Entonces, básicamente, a grosso modo, pues eso tenemos que nosotros conocer. Y por último, pues tenemos la mezcla promocional que, de todo lo que hemos hablado, bueno, merchandising es una de las, de las estrategias de, en la mezcla promocional que, que pega bastante bien en la cuestión de productos. Cuando hablamos de promociones, ya les comenté, pues es, es a corto plazo, ¿verdad? De tal fecha a tal fecha. Cuando hablamos de telemarketing, tenemos que desarrollar, no solamente poner a una persona a hablar, sino que hacer script de venta. ¿Cómo va a saludar? ¿Qué cosas va a decir? ¿Qué cosas no va a decir? Manejar objeciones y cierres de ventas. ¿Cómo va a cerrar la interacción? Todo eso son estrategias de telemarketing. Formas de cómo contestar, ¿sí? Y que no se, no se sienta que está leyendo. Porque es algo, uno de los errores más garrafales que puede existir en el telemarketing, que yo he notado, de respecto a gente que me llama, y se nota legua que está leyendo, ¿verdad? Y no tiene que notarse, no tiene que notarse. Otro de los errores es que no sonríen. Cuando uno sonríe, el teléfono se siente, se siente, se oye que está sonriendo, o se oye que está enojado, se oye que está triste, ¿verdad? Todo eso se siente en el teléfono. Bueno, la publicidad que ya sabemos cuál es, las relaciones públicas, venta personal, merchandising, y en el marketing digital que estamos nosotros ahorita, ¿verdad? ¿Qué es el marketing digital? Pues es un conjunto de estrategias volcadas hacia la promoción de una marca en internet. Y ya para cerrar, ya vamos a pasar al laboratorio, lo vamos a desarrollar así, lo vamos a dar un repaso, ya para cerrar, este, el marketing convencional versus el marketing digital. El marketing convencional interrumpe al cliente, es decir, tú estás contento viendo tu programa de televisión y chas, ahí está el anuncio que te cae mal, ¿verdad? Y ni modo, lo tienes que soportar o cambiar de canal de televisión. Este, está centrado en el producto. En el caso, el marketing digital centrado en el cliente. Y también, otra diferencia es que atrae. La idea es atraer al cliente. Por eso, por eso está el concepto que se le, no lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. Se le llama lead magnet, es decir, magneto de leads, magneto de prospectos. Usa medios tradicionales, el marketing digital, uso medios digitales, obviamente. El marketing convencional comunica unidireccionalmente, es decir, va a la comunicación en una sola dirección. En el marketing digital es bidireccional, es decir, puedo tener un feedback fácilmente de mi cliente o mi prospecto. Apunta a públicos amplios y se centra en nichos de mercado o tribus, ¿verdad? Busca vender como primera opción y en el caso del marketing digital, busca generar confianza y entretener. ¿Sí? Es valedero hacer este, ¿cómo se llama? Anuncios virales. Claro que sí, hay muchas marcas que hacen anuncios virales. Se utilizan bastante recursos y se optimizan los recursos. Básicamente, esas son las diferencias. Y nos vamos a la plataforma. Por favor, a nomás terminar, es importante que desarrollemos el quiz, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Laboratorio. Preguntas, preguntas, mientras carga la plataforma. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a la plataforma. ¿Hasta qué hora podemos hacer el test? ¡Ya! ¡Hágalo ya! No, no tiene hora. Está habilitada 24-7 en la plataforma, ¿verdad? Pero, mientras más pronto, mejor, aparte que viene bien fácil. Son como cinco preguntitas nada más. Vamos a ver quién más. Es súper fácil. Bien, se hago una pregunta. ¿Dónde podría obtener más información sobre la logística? ¿Sobre la? La logística de transporte de la navidad. La logística. Ah, ok. ¿Hay cursos sobre eso o en YouTube? También YouTube tiene muy buena información. ¿O hay cursos también sobre eso? Hay empresas que se dedican a esos cursos, como por ejemplo en Teca, puede ser una. Uy, aquí no me pusieron para ver la respuesta, ya voy a reclamar. Bueno, vamos a desarrollar así nomás. Veamos, ¿qué es el marketing? El marketing, veamos, conjunto de actividades con el objetivo de conseguir, servir, retener clientes para las ofertas de productos o servicios y empresas o individuos, o individuales. Seleccione el ítem en cual significa las cuatro P del marketing. Es bien fácil, producto, precio, clase y promoción. Ahí está. Otra sería, en el marketing digital se utilizan canales de promoción y distribuciones tales como, obviamente, redes sociales, tales como Facebook e Instagram. Aquí vemos una de las principales ventajas de la herramienta digital, tales como Google Analytics, es que le permite a los anunciantes poder, el poder, el poder, esto, canalizar quiénes son compradores potenciales de nuestros productos o servicios por medio de palabras claves. Acordémonos que Google utiliza palabras claves. ya lo resolvió y se blendía. Excelente, es que es también fácil. Y quiero ver acá cuáles son las importantes características o información de usuario que debemos tomar en cuenta al momento de utilizar el marketing digital para publicitar nuestros productos o servicios, ubicación geográfica de nuestro cliente potencial, sexo de nuestro cliente potencial y edad, obviamente todas las anteriores. Le damos a enviar. Sigo, ahí está, tenemos 10. ¿Ok? Ok, este, compañeros, las 5 es todas las anteriores y listo, ¿no? Sí, cabal, exacto. Ya lo envió. Ok, perfecto. Este, bueno, respondiendo a su pregunta, hay una, hay una empresa, bueno, hay varias empresas que manejan mucha esa información, como por ejemplo Accesa es una, también otra es Enteca, son especialistas en comercio internacional, dan capacitaciones especializadamente en eso, en comercio internacional. Este, y hay más, ¿verdad? Hay muchas más, el Coexport también podría poner información, tiene alguna información de eso, de ahí pues hay universidades que ofrecen cursos sobre eso también, sobre manejo logístico. Y en YouTube, ¿verdad? YouTube, Udemy también tiene muy buenos cursos en cuestiones de logística. Ok, Fátima, excelente. Bueno chicos, llegamos hasta acá, ¿alguna pregunta? Si no hay pregunta, nos vamos. Hasta mañana. Gracias, muy buenas noches. Ok, feliz noche a todos, Dios me los bendiga. Gracias. Gracias. Hagan el examen, ya por favor. Gracias. Buenas noches. Gracias.